Pobladores de Carabayllo, en breves momentos hará su ingreso el Presidente de la República, Doctor Galán García Pérez, para inaugurar el programa Agua para Todos. ¡Aplaudan, carabayllinos! ¡Galán! 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 ¡Agua para Todos! ¡Agua para Todos! ¡Ah! ¡Es lo mismo! ¿Ustedes sabían que la cuarta parte del Perú no tiene agua potable? ¡No! ¿Ustedes sabían eso? ¡No! ¡Uy! Yo también recién me entero. Jorge, por favor. Bueno, pues, a partir de ahora, los pueblos del Perú y los pueblos pobres de toda la patria tendrán tanta agua que ahora ustedes van a abastecer a las cisternas, compañeros. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tanta agua que los barcos serán lagunas, compañeros! ¡Vamos! ¡Tanta agua que las acequias serán cataratas, compañeros! ¡Vamos! ¡Los cilindros de los pueblos jóvenes serán atarjeas! ¡Y los silos serán jacuzzis para el poto de mi pueblo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo para el Carabillo! En estos momentos, el señor presidente de la República procederá a inaugurar el programa Agua para Todos en Carabillo. ¡Bravo! 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 ¡A la incisculpe! ¡Vamos a proceder a la inauguración de nuestro botella de champán aquí en Carabillo! Y va así... ¡Ah, perdón! ¡Oye, oye! ¡Disculpa, Mauricio! ¡Cuidado con el hombre lobo! Muy bien. Con esta botella de champán... ¡Felicidades a Carabillo! ¡Agua para todos, compañeros! ¡Otro, otro, otro! ¡A la tercera va, a la tercera! ¡Jorge, esta botella no se rompe, Jorge! ¿Qué pasa? Ni se va a romper porque es de plástico, Galán. Pero, Jorge, entonces nunca se va a romper. No, porque esta botella te tiene que servir para todas las inauguraciones hasta el 2011. Sí, acuérdate que... ¡Austeridad! Sí, sí, maldita sea la hora que dije austeridad. ¡Pero ahora! ¡Ya está! ¡Crash, crash! ¡Ya, me mojé! ¡Ya está! ¡Allá se va bien! Y ahora, pueblo de Carabillo, vamos a proceder a abrir el caño que simboliza que el agua por fin ha llegado a la gente más necesitada. Si los antiguos peruanos, los incas, llevaron el agua al Tawandinsuyo en sus acueductos, que nos dieron una lección de ingeniería dráulica al regar los andenes. Mi gobierno no podía quedarse atrás. ¡Agua para todos, compañeros! ¡Bien! Nos veremos a abrir el caño que le haga agua al pueblo de Carabillo. ¡Agua para mi pueblo! ¡Agua para todos! ¡Agua! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge está! ¡Jorge! ¡Agua para... agua, agua para todos! ¡Jorge! ¡No, no, no, Galán! ¡Jorge, está saliendo arena, Jorge! ¡Nos van a matar! ¡No, tienes que esperar que suba la marea y va a salir un montón de agua, Alan! ¿Cómo? ¿Cuál marea? ¿Cómo? ¿No me dijiste que conecte la tubería a la marea? ¡No, carajo! ¡A tarjea! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No pasa nada, compañeros! ¡No ocurre nada! ¡No, no, no! ¡Es agua! ¡No le parece! ¡Ya va a salir el agua! ¡Sí, ya salió el agua! ¡Companeros! ¡Por favor! ¡Les juro! ¡Les juro que es agua! ¡No! ¡No! ¡Lo que pasa es que está un poco turbia, nada más, del agua! ¡Mirá, se los pruebo, se los pruebo! Mauricio, por favor, sirvete un vaso de agua. Perdón, pero esto no es agua. ¡Oh, el agua, Jorge! Agua, un poquito de agua, por favor, para Mauricio. ¡Agua pura, cristalina, transparente, fresca! ¡Que tome, que tome! ¡Ahí está, sirvete el agua! ¡No importa, que esté un poco turbia! ¡Agua de carabahillo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué tal el agua, Mauricio? ¡Esto es agua! ¡Riquísima y, sobre todo, muy fresquita! ¡Muy fresquita, ya está! ¡Agua para todos, compañeros! ¡Bien! ¡Jorge, el gordo Bruce! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso está que no hubo el mota hace tiempo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Agua para todos o arena para todos? Cuidadito, los estoy chequeando, ¿ah? Toda obra sin licitación es corrupción. Jorge, estamos con Roche. ¡Haz algo, Jorge, haz algo! ¡Gordo! ¡Mira, ahí hay un acto de corrupción! ¡Ah, a mi huevo me llamaron! ¡Mira, a mi huevo! 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 ¡Qué mal, barriada! ¡No, después de ser manado! ¿Qué cosa quieres pedir? ¡Va a puerte Cholito! ¡Estamos apurados! ¡Mira, ¿sabe qué cosa? Usted sabe que acá en mi pueblo el carrabajo... ¿Usted sabe qué es gas? Es que así, güey, el gas, sí o no. Ya no hay gas, ya. Ya acá en mi pueblo el carrabajo. Yo quisiera que les ponga, pues, un grifito, pues, un grifo. Un grifo. Un grifo de gas natural. Usted sabe que no es posible que, tío Alan, haya solamente un grifo en todo Lima, pues. Un grifo nada más de gas natural y con eso nos conformamos. Ahora, si lo pones al lado de mi casa, puta, que con eso te coronas, tío, claro, ¿sí o no? Cosa que yo vendo mi querosén y mi recurso, güey. Muy bien. Porque con mi tico estoy empujando todo el día. Jorge, comunícame con el ministro de Energía y Minas. No, Alan, pero no. Mi celular, por favor. Caramba, vamos. Dale para acá. Caramba, hoy, Aldo. El protocolo. Aló, señor ministro, le habla el presidente. En este instante se me va la pampilla y me resuelve uno de esos tanques de gas en forma de bola. Y me lo trae acá, Carabillo, ahorita. ¿Cómo que no hay cómo traerlo? Rodando, pues, carajo. En cinco minutos estás acá. Mi gente, Carabillo, no puede estar sin gas. Este es gas para todos, compañeros. ¡Galas, gas! ¡Galas, gas! ¡Galas, gas! ¡Galas, gas, carabillo! ¡Galas, gas! El colegio 3057 es lo máximo en mercadito. ¡El Aplací cumple! ¡El Aplací cumple! ¡El Aplací cumple! Algo más. ¡Hala es del pueblo! Algo más, cholo, algo más. Este, ¿sabes qué cosa? En Caraballo también la cosa se ha puesto bien brava. Ya. Este, mira, ¿sabes qué cosa? Hay mucha delincuencia, mucho robo. Todo el mundo para saltando. Allá la gente tira chaveta con onda. Allá los choros juegan inmóvil. ¿Así cómo juegan inmóvil? Te incan inmóvil. ¡Ay, nomás te queda bien bravo! ¡Tan la situación allá, güey! Los rateros están a la orden del día. Están vendiendo droga. Allá venden droga hasta con factura, imagínate. ¿Con factura? Con factura. La gente ha cambiado. Y no tenemos seguridad, tío, Alan, pues. Hace tiempo teníamos una caseta que cuidaba un viejito de 80 años. ¿80 años? 80 años con su muleta, correteaba a todos los choros. ¿Con muleta? Sí, con muleta. Le decían el che. Un día se robaron la muleta. Nunca más lo vimos al viejo. ¡Qué barbaridad! No hay seguridad, Jorge. Lo que sí quiero rescatar, ¿sabe qué cosa? Que tengo un patrullero. Hay un patrullero en mi barrio, en Carabay, un patrullero, ¿no? Que lo manejan cinco policías. Un patrullero para cinco policías. ¿Te quejas? Pero ¿cómo no va a quejar? Si es un patrullero para cinco policías. Uno maneja y los cuatro empujan el patrullero. No tiene llanta. Jorge, comunícame con el ministro del interior, tía Macetti. No, no, pero eso no se puede hacer. Pásame, señor. Pásale, pues. Aló. Aló, Pilar. Sí, hable, Rey. ¿Cuántos efectivos policiales tiene el Perú? ¿Cien mil? Ya, mándenlo. A toditito es aquí a Carabello. Uno por cada metro cuadrado, que me cuiden. No me interesa si el Perú se queda sin policías. Primero es Caraballo, compañero. ¡Caraballo! ¡Ya tienen sus policías, sus patrulleros, compañero! ¡A la vez del pueblo! ¡A la vez del pueblo! ¡A la vez del pueblo! ¡Eso es mi padrino! Lo más... Algo más, este... Sí, sí, padrino, este, mira, ¿sabe qué cosa? Ahora que ha caído ese vocal de la Suprema, Coimero, con 600 lucas de cholas, este, la verdad que estamos viendo que van a reestructurar, pues, a todos los jueces, yo no, la franqueza, yo no, y cómo van a hacer conmigo, porque ahora van a aguantar seguro el juicio de toda la gente y no es posible. Se va a retrasar un poco. Sí, se va a retrasar. No, el problema, ¿sabes qué? Que yo tengo un juicio, un juicio que la están haciendo recontra, larga, más larga que pedo de culebra, por mi madre, y ¿sabe qué cosa? Este, yo quiero que veas mi juicio, porque solamente mi juicio es por una letra, nada más. Ah, ¿por una letra? Por una letrita. Una letra, ¿es una letra de cambio o una letra protestada? No, una letra que se equivocaron, me mandaron a hacer una estufa y hice una estafa. Ah, muy bien. Jorge, pásame el celular, quiero hablar con la Ministra de Justicia. No, pero el Poder Judicial... La Ministra, pásame el celular. ¡No te puedes, oye, caramba, qué peso es este aldo! ¡Aló! Ministra Zavala, hable con Vázquez Bejarano para que aguante la reestructuración de la justicia. ¿Por qué? Porque a usted no le importa, yo soy presidente, me da la gana. Ya muy bien. Mi pueblo no puede estar sin justicia. Dicen que la justicia es ciega, pero si la siguen rompiendo la mano, la van a dejar manca. ¡Justicia para mi pueblo! ¡Bravo, bravo! ¡Máximo! ¡Bravo! ¡Felipe, Machi, toda mi gente! ¡Chupilán! ¡Al al sí cumple! ¡Al al sí cumple! ¡Al al sí cumple! ¡Tienen seguridad, tienen justicia y tienen agua para todos! Este, padrino, 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 ala. Padrino, este, la verdad que usted va a pensar que de repente yo soy muy cargoso, va a pensar que soy muy espeso, que soy muy conchudo, ¿no? Bueno, eso no pensaré usted, estoy seguro. Dígame, ¿qué cosa que ve? No, de todas maneras. No, sino que, ¿sabe qué? Mi pueblo de Carabillo está un poquito mijo, está bien caifaspe. Entonces, no sé si lo puedes poner bonito. Por ejemplo, le ponen sus edificios con tremendas lunazas, así tipo San Isidro, La Molina, Miraflores. Ya, este, Jorge, mi celular, convoca al Consejo de Ministros. No, pero Consejo de Ministros, ¿dónde se puede...? ¡Paramba, llama Consejo de Ministros, hombre! ¡Paramba, dale, uy, qué espeso! ¡Aló, Ministro de Defensa, Economía, Finanzas, Industria, Comercio, Comunicación y Transporte! En este momento me arrancan de raíz 20 de los mejores edificios de San Isidro. 15 edificios de Miraflores incluyen Marriott y un pedazo de Larcomar con un pedazo de mar. Y me lo traen todo acá, ahorita, Carabillo. No sé cómo lo hacen, es su problema. Edificios para todo Carabillo, compañeros. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, máximo! ¡El Arpa sí cumple! ¡El Arpa sí cumple! ¡El Arpa sí cumple! No, 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 la ultimita, la ultimita, pe, la ultimita, no piense que soy cargoso, no, la ultimita, pe, no, para que se vea bonito, pe, no sé si le puedes cambiar de nombre a mi barrunto, pe. ¿Cambiarle de nombre a Carabillo? Claro, que le pongan su nombre bien, 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 acá, un nombre bien bonito, pe. ¿Qué nombre quisiera que le pongamos Cholodá? Por ejemplo, mira, yo quisiera que le ponga, ahí está, por ejemplo, para comenzar le ponga la rinconada Carabillo City. ¿Rinconada? ¿Rinconada? ¿Rinconada Carabillo City? Con eso, por mi madre que la hacen linda, te coronan, tío. Comunícame con Indecopi. No, con Indecopi no. Mi celular, el Indecopi, mi celular. No, no se puede. Aló Indecopi, sí. De ahora en adelante este pueblo se llamará Rinconada Carabillo City, se acabó. ¡Viva Carabillo City, Rinconada! ¡Hemos cumplido conmigo! ¡El colegio 3057, el mercadito está a mi mancha! ¡Gracias! ¡El ARPA sí cumple! ¡El ARPA sí cumple! ¡Gracias, nos vamos! ¡Este, Carla, Carla! Dime, sí. ¿Te está llamando Pilar acá? ¿Pilar? Sí, sí. ¿A tu celular? Sí. ¿Y por qué no llaman el mío? No, porque el tuyo no tiene batería hace cinco días. ¡Puncha! ¡Ah! 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 ¡Ah!